Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Cinco de mayo, señoras y señores, se celebra la Batalla de Puebla. Para ganar, no estarán diciendo después. Ay, Día de la Independencia, quién sabe, que andan de repente perdidos, ¿verdad? Bueno, cinco de mayo, ¿y quiénes ganaron la batalla? Pues obviamente se les ganó a los franceses, ¿no? Y por supuesto, ¿quién le ganó? México, señores, claro. Pero, bueno, vamos a hablar hoy en esta tarde. Antes de que hablemos esta tarde del tema, alguien muy importante en este foro cumplió años el sábado. ¡Wiwis! El único que no quiere saludar nunca, el más tímido del equipo. Muchas felicidades y por supuesto, ya sabe lo que se te desea, Wiwis. Primero, que no te escondas cada que entro, porque siempre es el único que se me esconde. Bueno, vamos a hablar de Yair Público. Él pide nuestra ayuda porque quiere alejar a sus hijos de su exmujer, además de serle infiel con varios hombres y también cree que los niños corren peligro con ella y su nueva pareja. Hablemos de cuando una pareja con hijos se separa, ¿no? Generalmente los pequeños se quedan con su mamá, sin importar que ella haya sido infiel en la relación o no. Pero, ¿qué debe hacer un hombre si considera que los niños, sus hijos, corren peligro al lado de su mamá y su nueva pareja? ¿Lo sabe? Vamos a aprender juntos esta tarde. Me puso el cuerno y todos lo sabían. Yo lo hubiera agregado ahí, menos yo, ¿verdad? Yair no sabía, quiere conseguir la guardia y custodia de sus hijos después de que se enteró que su expareja lo engañó con varios hombres y cree que ahora sus niños están en peligro. Quiero la guardia y custodia de mis hijos. El papá de mis hijos me los quiere quitar. Es una mala influencia y ahora ellos corren peligro. La expareja de mi sobrina quiere quitarle a los niños. Bienvenido, Yair. Gracias por estar aquí. Hola, Ruxia, gracias. Papá, bien jovencito, ¿no? Sí, desde los 18 años. ¿Qué tal? ¿Y cuáles son ya? Dos. Mi hija de cuatro y mi hijo de seis años. De seis años, ya en edad escolar y demás. Te presento a nuestros especialistas. Mucho gusto. Tengo a Iván Benítez, nuestro psicólogo, y al licenciado David Ruiz, nuestro abogado que vaya que vamos a necesitar de ambos en este caso, sobre todo porque vamos a hablar de guarda y custodia. ¿Qué debe hacer un hombre que cree que sus hijos están corriendo peligro al lado de su mamá? ¿Cómo comenzamos este trámite? ¿Cuáles son los procesos que debemos de seguir? Vamos a hablar de todo esto, ¿ok? Pero antes, pues vamos a... Quiero yo saber cómo es que conoces a la mamá de tus hijos, a Aris. Claro, mira, a Aris yo la conozco desde hace ocho años. Yo la conocí en una fiesta. A raíz de esa fiesta empezamos a tener una relación. ¿Cuántos años tenían ambos? Ella tenía 15 años, yo tenía 17 y iba a cumplir yo los 18. Ok. Yo me salí de mi casa a los 18 años, andaba yo en la fiesta. Entonces, en una fiesta yo conocí a Aris, nos empezamos a tratar, nos empezamos a conocer y empezamos a salir. Ella me había dicho que era mayor de edad en ese entonces. Wow. Ella era menor de edad. ¿Tú le creíste? Yo le creí porque aparentaba otra edad. Oye, vamos a hacer una pausa ahí. Ojo, porque yo lo considero súper importante, David. Muchas personas suelen hacer este tipo de cosas. Soy mayor de edad y acto seguido, no sé si ya con el influjo del alcohol o porque te quiero creer o porque no haya manera de que me lo demuestres, te lo creo. Pero, ¿qué sucede si en algún momento llegan a una relación más seria con esa persona que es menor de edad? Se pueden meter en una bronca gigantesca. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer ahí? Totalmente. Hay que tomar en cuenta primero que la voluntad de ambas personas, en este caso no existe una voluntad ni tampoco existe la mala intención o el dolo de influenciar a una persona menor de edad para llevar a cabo la comisión de un delito. Claro. Es una diferencia abismal en donde sí existe entonces cuando alguien influencia a una persona, sea hombre o mujer menor de edad, para obtener un beneficio sexual, entre comillas, o un acoso, violación, que sí es un delito. ¿Coaccionar a alguien? Totalmente. Entonces ahí puede haber una afectación tanto emocional como física naturalmente y es en donde un pariente, un familiar o cualquier otra persona que haya presenciado en ese momento, si existe un delito, pues denunciarlo al Ministerio Público más cercano a su domicilio. Pero hay una diferencia en donde existe una voluntad de llevar a cabo una relación y no significa que eso se traduzca en una relación sexual. Si al pasar del tiempo hay un conocimiento entre pareja, es una cosa muy diferente. ¿Qué es lo que sucedió? Exacto. Porque ya después te dice, no, pues es que ¿qué crees? Que la verdad es que yo soy menor de edad y bueno, se embarazan. Sí, a los cuatro meses se va a mi casa porque queda embarazada. Nos fuimos a vivir a casa de un tío. ¿Y sus papás estuvieron de acuerdo? Su mamá no. Desde el principio su mamá quería que ella abortara al bebé. Ella no quiso, ella dijo, no mamá, yo me voy con él y nos fuimos a vivir a casa de mi tío. Por la misma razón que te comento que yo no vivía en mi casa. ¿Se casaron legalmente? No, nada más vivimos en Unión Libre. Unión Libre. ¿Cuántos años? Estuvimos juntos seis años, derivado a eso... Procrearon dos hijos, que son estos pequeñitos, el mayor es Alexander de seis años y Victoria de cuatro años. De cuatro años, correcto. Ambos van a la escuela. Sí, ambos van a la escuela. Y los llevas tanto tú como tu mamá. Exacto. No así su mamá, Aris. No, no, de hecho Aris no cuenta con el apoyo de su mamá, nada más siempre ha vivido con su tía. Yo trabajaba en un módulo de gestión, bueno, trabajo en un módulo de gestión y mi familia tiene un negocio de carnicerías. Es cuando sucede la historia donde ella me engaña. ¿Y tú te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? ¿Quién te dice o...? Yo ya empecé a oír rumores por los vecinos, más no lo creía. Un día yo llego al negocio y la veo a ella y al trabajador agarrándole las malas. Entonces, en ese momento yo... ¿Qué era la carnicería de tu papá? Es la carnicería de mi papá. ¿Y el trabajador era qué? El trabajador era empleado de nosotros, sí, nada más que era una persona drogadicta. Oye, dice tu esposa que no, mira, ahí la tengo en la pantalla. Era una persona drogadicta, era una persona... y aparte era menor de edad él. ¿Cómo? Él era menor de edad. ¿De cuántos años? El trabajador tenía 16 años. ¡Guau! Era una persona... O sea que aquí, fíjate nada más, el delito lo estaba cometiendo ella, porque ella ya era mayor de edad. Exacto. Y hay una situación muy especial que la ley también contempla y es importante que el público también lo tenga presente. Ajá. Cuando existe una jerarquía o un aprovechamiento, ya sea laboral, sea familiar incluso, o cualquier otro tipo de vínculo por el cual esta persona se pueda aprovechar, la gravante se puede aumentar hasta en una tercera parte de la pena que el código establece. Ay, 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 ay. Antes de que sigamos platicando, Andrés Tobar, Aris, por favor, adelante. El padre de mis hijos me los quiere quitar. Quiere vengarse de mí porque, según él, le puse los cuernos. Tiene celos de mi nueva pareja y ahora he inventado que mis hijos corren peligro al lado de mi novio. Mis hijos tienen que estar conmigo. No puede quitarmelos porque las leyes me protegen. Mira, Aris, bienvenida. ¿Acá? Ay. Que por eso te dije que por acá te andabas patinando. Ay, sí. La pista de San Jerónimo está aquí cerca, pero no es esta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy, pues muy molesta. Te vi incómoda. Sí. ¿Por qué? Con todo lo que está diciendo él. Oye, ¿y escuchaste lo que dijo el abogado sobre el delito de andar con un menor de edad como la persona que anduviste, que era chalán de tu ex-suegro en la carnicería? Sí. Sí, pero era nuestro empleado. Él tuvo un problema este... ¿Nuestro empleado? Sí, nuestro empleado porque... ¿Era tuya la carnicería? Era nuestra, ajá. Pero él como trabaja en el... No, la carnicería era de mi papá. Que ella siempre se quiso adjudicar las cosas es muy diferente. O sea, te la adjudicaste. Dijiste, bueno, pues como es de mi suegra y mi suegro nos deja chambearla... Sí, no, y momento, Rocío, él salía a trabajar, entonces yo me quedaba a cargo de la carnicería. Pero me estás dando la vuelta, ¿lo engañaste o no lo engañaste? Porque yo tomo, voy a seguir... Sí, sí lo engañé, sí lo engañé, pero tuve mis motivos... Sí, me engañó, Rocío. Sí, con él. Pero con él, con el de la cremería, con el de la pollería, o sea, pasabas a hacer el mandado a cambio de qué... No, 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 no. Ah, sí, es que mira, para empezar, nuestra relación fue muy bonita, todo era miel sobre hojuelas, hasta que empezamos con desatenciones de su parte. Primero era lo personal. De su parte hacia ti. De su parte, ajá. ¿Intentarías quedarte con tus hijos si tu exmujer te engañó con varios hombres? No, ¿por qué? Porque se burlarían de uno. Con mis hijos, sí. ¿Por qué? Porque los amo y les daría una educación para que ellos aprendieran lo que es ser fiel y principalmente tener los principios y valores que mi pareja en su momento no pudo tener. Claro. Ay, ese señor que dijo, no, pues porque se burlarían de uno, ¿cómo? O sea, y vamos a suponer que así fuera. ¿A poco es más importante la opinión de alguien, una burla de, ay, lo dejaron y se quedó con los hijos, que salvaguardar la integridad y la seguridad de tus hijos? Para mí es no negociable todo eso, ¿no? Bueno, el tema es, me puso el cuerno y todos lo sabían. Menos ya ir. A ver, Aris. Así es. Bueno, ahorita ya lo sabe. O sea, y te sientes muy orgullosa, ¿eh? Pues, no, pero todo eso lo derivó de varias situaciones que iban pasando. Yo jamás derivé nada. Siempre yo le tuve a ella, le di todas las necesidades que ella necesitaba, siempre se las di. ¿Cuántos años duró un punto? La vestí, la calceta, seis años, Rocío. ¡Guau! Seis años, dentro de esos seis años nunca le faltó nada a ella ni a mis hijos, pero no nada más es eso, con la pareja que te conté que me engañó, no es con la que está ahorita actualmente. ¿Cómo? Yo temo por la integridad de mis hijos y de su seguridad. O sea, ¿no se quedó con el chavo de la carnicería? No, a los dos meses lo dejó. Ahorita a mí me teme... ¿Y la mamá se enteró? Sí. La mamá. La mamá del chavo. Ah. ¿No tiene mamá? Sí, sí se enteró. ¿Y? Porque su mamá le había pedido el trabajo a mi papá para la carnicería. ¿Y qué dijo la señora? La señora, pues, estaba orgullosa. ¿De qué? De que tuvieran ese amorío, ellos dos, en la carnicería. Siempre les solapó. No, pero es que antes de todo esto... Pero para eso te digo... Antes de todo esto yo estaba... Déjame hablar, déjame hablar. No, es que también detonó su mamá. Su mamá, su mamá. Pues es una suegra entrometida. Sí, su mamá. ¿Ustedes vivían con tu mamá? Después nos regresamos a vivir acá. Ya no salía conmigo. Lo que hacía cuando me estaba conquistando, se acabó. Todo, o sea, salidas, que vamos hasta... Para ir a comer, a cenar. Yo no soy exigente. Pero yo trabajaba, Rocío, para darle todo. A ella y a mis hijos. Pero yo pienso que el trabajo no te quita la... No tiene que quitarte tu... Tu espacio con tu pareja. Tu espacio con tu familia. Totalmente de acuerdo. Y además no debe terminar el romance, de alguna manera. Exactamente. Y el cortejo diario. Pero, ok, de acuerdo contigo. Pero tú como mujer, tú decidiste, o sea, los dos decidieron, mejor dicho, que él saldría a trabajar, tú te quedabas al cuidado de los niños. Claro. Sí, porque ella tenía tu rol en la casa. Ella tenía una mentalidad que su mamá le decía que la mujer no debe de trabajar, que el hombre le debe de dar todo. O sea, tu mamá nunca trabajó. Es que, es que, discúlpame, pero mi familia sí, así siempre se me inculcó y así todos mis familias están inculcados de que los hombres solventan. ¿Y tú qué dijiste? Eso es correcto. O sea, ¿a ti te gusta no trabajar? Sí, la verdad. ¿No te aburres? Pues, no, porque como te comento, que estábamos en la carnicería y así, o sea, estaba yo trabajando, ayudándole a él. No tenía necesidad de trabajar, más sin el cambio siempre le pedía el apoyo. Pero a ver, Yair, es que trabajar dignifica, en mi caso, y en el caso de muchas mujeres que conozco, pero no se trata de necesidad económica o no, es una terapia ocupacional. Sí, yo luego incluso le decía, encárgale los niños a tu mamá un fin de semana, ya tanto que se mete en nuestra relación, encárgaselos, vivimos en la misma casa. Creo que no, creo que no hay problema de que su mamá cuide, voy a salir con su hijo, vamos a pasar un rato solos. ¿Tu suegra no estaba de acuerdo contigo en muchas cosas? Por ejemplo, en que precisamente, siendo supuestamente un ama de casa, como lo debes ser, responsable como muchas las hay, gracias a Dios, ¿tú descuidabas a los niños? Pues, no. ¿Estamos hablando netas? No, no, no. ¿Eso empezó? ¿Segura? Eso empezó ya después de mi... Voltea, por favor. Con mi segundo embarazo. Voltea, por favor. Ahí están los dos. Nada que empezó con el segundo embarazo. Yo trabajaba todo el día, Rocío, y cuando yo llegaba, así tenía la casa. Mis hijos los tiene él, y entonces ha de ser que ahorita el reguero está... Así ha de tener su casa ahorita. Él no sabe ni levantar un plazo, él no sabe ni calentar un agua. ¿Cuándo son esas imágenes? Son de hace dos años, cuando ella todavía estaba conmigo. No es cierto. A ver, Yaris, te pregunto, tú me contestas a mí, pues yo no sé quién me está diciendo la verdad. ¿De dónde son las imágenes? No, él puede descender y hacer todo ese tiradero y votar. Pero a ver, más o menos, el niño tiene hoy seis años. Sí, ahí mi hijo tenía... Y la nena tiene cuatro. Ahí tenía tres años, tres años y medio tenía mi hija. Mentira, mentira, eso lo acaba de tomar él, él me quiere dejar el mal. A ver, ¿tú crees? Yo lo creo. ¿Qué hay de cierto que dejabas? Ay, no, yo cuando me enteré de esto, a ver, que me contestas. Tres días sin tirar los pañales sucios. Esa es una falsedad. No es verdad. No sé de dónde se lo sacó. No. Porque es insalubre. No, no es... No, y también parte de todo eso que él está diciendo era por tanta la cizañosa de mi exsuegra. No lo dijo él, no lo dijo él, ¿eh? No, siento que se lo decía a su mamá y nada más inventaba. No, lo investigamos nosotros. Siempre yo estuve al cargo de mis hijos, inclusive yo para que mi mamá no cuestionara o no se metiera en la relación. Yo llegaba del trabajo. Sí, ella es mi mamá, se llama María. Yo siempre que llegaba del trabajo, yo tenía que hacer los deberes que ella no hacía. No me ayudaba económicamente, entonces yo tenía que llegar. Pero en eso quedaron. Mentira, no es cierto. Pues no, 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 porque yo siempre le exigí o le pedí que me ayudara. Es que había labores que nos repartíamos. Ah, de hacer las labores de la casa. Nos repartíamos las... O sea, vivíamos como quien dice, juntos, pero no revueltos. Yo vivía en mi cuarto con él muy independiente, pero pues... El ese que estaba ahí todo tirado. Sí, bueno, sí, él lo... Así estaba siempre el cuarto. Y este... Y el patio, pues, lo compartíamos, nos turnábamos... Nos turnábamos, este, un día barría yo, otro día mi suegra, otro día mi cuñada, que bueno, la verdad, casi nunca. O sea, siempre su mamá. Pero tu espacio siempre estaba limpio. Sí, no, incluso yo le ayudaba a mi suegra. Los niños, todo en orden. Reyes, antes de que yo la encontrara con el trabajador, ella descuidó a los niños. Ella ya se levantaba súper temprano, se bañaba, se arreglaba y a mis hijos les daba de desayunar hasta las 12 del día. Los niños ya iban desayunando a las 12 del día, pero ya la señorita... A ver, por favor, no la ves. ¿A qué hora desayunaban tus hijos? A la hora que nos parábamos a las 11 de la mañana porque somos de dormir hasta tarde. Sí, 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 somos de dormir hasta tarde. Entonces, pues, a esa hora les daba de desayunar, almorzar a las 12, 1 de la tarde. No, los niños, mis hijos desayunaban a las 12 de la tarde. Y comer... Pues, perdón, perdón, perdón. Y comer también de las 14 de la tarde. Eres la primera persona que conozco que se levanta a las 11 de la mañana. Yo pensé que eso solamente era en las telenovelas de gente rica. Bueno, es que cada quien duerme lo que quiere, bueno, es lo que yo... Y luego, como no trabajaba... Oye, ¿los niños no se levantan a las 11 de la mañana? Los niños jamás se han levantado de esa hora, Rocío. Mis hijos siempre se levantan desde temprano porque acudían al kines. Siempre se desvelan en sus tablets, en sus aparatos. O sea, tú los dejabas desvelarse en sus tablets, en sus aparatos, tan chiquitos. Pues, yo no veo nada de malo, no veo nada de malo. O sea, tampoco en la de él, tampoco en la de él había disciplina. ¿Por qué? Porque, sin embargo, estaba yo con una familia que no era la mía. O sea, sí estás asumiendo que no imponías disciplina a tus hijos. Es decir, a ver, la hora del baño es a las 7, 8 de la noche. La hora de la dormida es a las 9. En pijamarse, cenar juntos, lavar los dientes. Es que no creo que utilicen un aparato, o sea, que yo no les estaba poniendo atención. Sí te pregunté algo y sí me escuchaste. ¿Había una rutina de disciplina en la educación de tus hijos como tal? Pues... ¿O cada quien hacía lo que se le pegaba a la gana? No, porque a raíz de esto de la pandemia... La verdad me voy a ir así todo cochino. Permítame, a raíz de esto de la pandemia, pues los niños dejaron de ir a la escuela. Te hice otra pregunta, ¿me la puedes contestar y luego pasamos a la que tú quieras? Había una disciplina. ¿Con tus hijos sí o no? Sí, sí había una disciplina. Una rutina de vida. Sí, pero como te comento, cuando empezó la pandemia, ya esa rutina como que ya no fue así tanto, de que yo les dijera a las 10 de la noche, televisores apagados y a ustedes dormidos. Pues no, porque... Tantito. Iván, pandemia. ¿Era importante o no tener una disciplina de vida? En la pandemia fue más importante generar una estructura. ¿Por qué? La estructura precisamente va a dar límites, va a dar reglas, va a dar un acomodo y la disciplina o bien la rutina es lo que va a formar los buenos hábitos. Entonces, va a ser importante que independientemente de pandemia o no pandemia, niños y adolescentes tengan una estructura que se respete y que se vaya trazando a partir de precisamente la repetición, que es lo que va a generar los buenos hábitos y por ende una consecuencia positiva sobre su salud y sobre la salud mental, no nada más la física, la mental, que precisamente es de lo que carecemos últimamente para poder proporcionar a los hijos eso. Ahora, la escuela, se siguió la escuela a través de Zoom, ¿no? Los padres, muchos aprendimos a usar el Zoom, o sea, hay muchas tecnologías que a mí la verdad siempre lo he dicho, no se me dan, pero los papás tenían, ¿qué? Desde sus celulares, desde las tablets, desde donde fuera. Estaban con sus tabletas porque terminaban su tarea y todo y, pues, claro, primero lo primero, ya después, pues, ¿por qué no dejarles que jugaran un rato? Eso yo no lo veía mal, no los descuidaba. ¿Hasta qué hora se quedaban despiertos tus hijos? Hasta las 11, 12 de la noche. Le puso el cuerno y todos lo sabían y hasta ahorita solamente hemos hablado de que, bueno, no se pusieron de acuerdo, finalmente se separaron, no había un orden en la casa como tal, ni disciplina bajo ninguna circunstancia, los niños, pues, acostumbrados a hacer lo que quisieran, pues, obviamente se sentían, yo creo, que en Disneylandia, ¿verdad? Porque, pues, no tenían un correctivo, nadie los estaba guiando, no había una disciplina per se, en fin, así es como que muy cómodo vivir, pero no me parece la manera más adecuada o indicada para educar a un hijo, y te lo digo con conocimiento de causa, tuve tres, tengo, tengo dos ahora. Sí, claro, y también quería yo hacer algo, después, bueno, tenemos dos años separados, después de esos dos años, los niños no han vivido conmigo los dos años del todo, eso era también algo que se me olvidó, porque, entonces, era como que estaba... Mira, los niños, cuando ella, yo la encuentro con el trabajador, ella, yo le dije que se fuera de la casa, en primera no me iba a quedar con alguien que me estaba engañando, donde todo el mundo lo supiera. Entonces, pocos días después de que mi hija empezó a hablar conmigo, me decía, papá, es que mi mamá le daba de mi chichi a Mateo, es que mi mamá se besaba con Mateo en el baño, en la cocina, y mi hijo, el más grandecito, empezó a llorar y me decía, es que mamá nos pegaba, es que no te decíamos porque mi mamá nos pegaba y nos amenazaba. O sea, te empezaron a rebalar cosas... Cosas que ya todos, todos lo sabían, menos yo. Ok. Entonces, este, que también tengo ahorita temor, que no está con esa pareja ahorita, ahorita con la que está es una persona que acaba de salir de la cárcel. Pero eso es mentira, o sea... ¿No es verdad? Quiero yo hacer... Sí, es verdad, pero... Acaba de salir de la cárcel. Él lo está tomando como... Estuvo por drogadicción y por violación a su sobrina, su propio hermano de él la demandó. Eso sí, de la violación es totalmente una mentira. A ver, lo podemos investigar. Dile la verdad, porque de todos modos lo vamos a saber. Falso, desconozco yo la verdad. ¿Desconoces? Desconozco, sí. ¿O quieres desconocer? Quisiera yo desconocer... Bueno, quisiera que eso no fuera verdad, porque yo confío en mi pareja. Ojo, ojo. La omisión es un delito. ¿Sabe lo que es la omisión? Si yo no digo lo que sé, si yo sabiendo que el hecho fue... Ah, sí. No, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía... ¿Pero ahorita? Yo no... Ahorita tampoco... Nada más sé que salió por un delito que él no hizo y pues digo yo, bueno... Es como le digo... Pero no te has dado la tarea de investigar. Es que sea una persona mala... ¿Te golpea? No, no, no. Era lo que... ¿Te golpea? No, no, no. Apenas tengo saliendo con él un mes. ¿Apenas te golpeó? No, apenas tengo un mes saliendo con él. Entonces, ¿cómo viene él a decir que me golpea? Apenas estamos... No, no, no. Otra vez. A ver, vamos a aclarar algo, Aris. O sea, no pongas que... No, es que cómo vino... No, mira. La situación es así. A ver, por favor, que quede claro. El programa corre de la siguiente forma. Yair nos comparte su historia y nos cuenta, nos narra toda la historia. Pide la ayuda. Ok. Nosotros, pues, tenemos que, primero, conocer a todas las partes y saber investigar qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, al decir, mis hijos corren peligro, o sea, nosotros no nos metemos así de que... No, pues, que si le puso el cuerno, no le puso el cuerno, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Exactamente. Tenemos que entrar en esos detalles, pero después, lo que nos ocupa y nos tiene aquí, a mí, con los pelos de punta, son los niños. Sí, exactamente. Y te puedo casi jurar que a David igual, y pues a Iván y a todos. Totalmente, y más que nada, yo siento que todo esto lo está haciendo él, pues, por ardido. Porque, claro que sí, claro que sí, porque... Mira, déjame comentarte que su pareja sí le pega, inclusive su familia de ella. ¿Tienes pruebas? Su propia tía en ocasiones me dijo que su pareja actual le pega. ¿Qué tía? Su tía de Aris. ¿Anaís? Anaís, perdón. Ella te dijo que le pega. Tiene mucho que irándome relacionado con su familia, entonces... Bueno, pues a ver, no importa, pero Anaís te dijo... Anaís me lo dijo. Que le pega. Que le pega. De hecho, inclusive, traía una cortada aquí en la cara, la intentó matar, él la intentó matar. Tiene otra cortada acá en los brazos. Tiene quien los brazos. No, 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 no. O sea, que te intertó, que te acercó un vidrio o algo así. No, porque tengo yo la cicatriz desde que soy niña y es una cicatriz y él dice que... Cuando yo la corto. ¿Cuándo te lo dijo Anaís? Y eso es mentira. Hace como... Hace ocho meses. Ok, entonces muy simple. Y si se fue al extremo... Espérame, espérame, a ver, por favor, necesito pasar a María, la mamá de Yair, y de una vez, que pase por favor a Anaís, que es la tía de Ari. A ver, quién dijo qué y quién sabe qué. Todos juntos. A ver, vámonos. A ver, chiquita. La madre de mis nietos engañó a mi hijo. Ella lo provoca para que se agarren a golpes. Es una mala influencia y ahora ellos corren peligro. La expareja de mi sobrina quiere quitarle a los niños. Creo yo que los niños deben de crecer al lado de su madre. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. A ver, cambiamos las sillas porque Aris dijo, no, no me quiero sentar al lado de la señora. Bueno, entonces ya. O sea, me queda claro que no hay una buena relación. Pero ok. Entonces está doña María después de Yair. Luego está Anaí y luego Aris. ¿Ok? Así van a quedar conformadas las cosas. ¿Ok? ¿Qué de cierto hay que tú le comentaste a Yair sobre que la maltrata la nueva pareja de Aris? ¿No lo has dicho? No, no. Entonces Yair está mintiendo. ¿Por qué no lo he dicho? ¿Y qué sabes tú de la pareja de Aris? Pues... ¿Me lo cuentas después de este consejo? Por favor. Si acaso sabes, ojo Anaís, y digo lo mismo tú María, si acaso sabes, incluyéndote por supuesto, Aris, si acaso sabes que ese señor, que es la nueva pareja de Aris, ¿tiene antecedentes sobre abuso a menores? Pues sí lo sé, pero yo no soy quien para juzgar. Pero si tienes conocimiento que él estuvo en prisión cinco años acusado de pedofilia. Sí, exacto. Qué bueno que lo dices porque omitirlo sería también un delito y no lo puedes ocultar. Ahora, también Aris estaría cometiendo un delito si es que lo sabe y no lo dice. Pero qué curioso, tú lo sabes y lo dices, y Aris dice que no sabe nada. ¿Qué harías si tu ex nuera y su nueva pareja golpean a tu hijo porque no quieren que se acerque a tus nietos? La denunciaría. ¿Por qué? Pues por maltrato infantil, por llamarlo de alguna manera. Principalmente meto una demanda para poder tener la custodia de mis nietos y mis nietos y pues que ellos paguen con cárcel en pocas palabras. Ay, bueno, el tema del día de hoy me puso el cuerno y todos lo sabían y bueno, yo creo que ya eso quedó a un lado, o sea, lo más importante son los niños, los seis y cuatro años de edad. Bueno, tú dices que sí sabes o sí te han dicho o conoces de, no sé si es historia o real o lo que sea, que hay una acusación contra la pareja, la nueva pareja de Aris. Sí. Sobre pedofilia. Exactamente. ¿No comprobable o sí comprobable? No comprobable. Ok. ¿Y de los maltratos hacia ella? Pues, eso es mentira. Ella me cuenta todo. De hecho, bueno, ella, yo soy más madre para ella que su mamá. Ok, ¿la criaste tú? Yo la crié. ¿Y quién te contó acerca del posible abuso por parte de esa persona? Vecinos. Ah. Vecinos. ¿Y lo has platicado con Aris? Lo he platicado, Rocío, lo he platicado, pero pues yo no juzgo a la gente. Yo la verdad no estoy... No, 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 yo tampoco, pero ojo, o sea, si se trata de alguien así, pues es un delito importante. que es una persona totalmente diferente. ¿Es una persona de bien? Rocío. Sí, tal vez esos cinco años que estaba, ahorita está este, trabajando en una combi. Ajá, pero manejándola conmigo. ok. Ya, bueno, yo digo que es un punto muy bueno a favor porque de lo que se está hablando y todo eso, las pestes que este hombre está diciendo, pues le estoy demostrando. Exactamente, mi tía lo conoce, mi tía lo conoce y ella ha visto su mejoría. Me digo, claro, todos tenemos... La mamá de mis hijos que dos veces intentó suicidarse. ¿Quién te dijo eso? Su tía. Ay, esa es una mentira. que su... Ay, ¿cómo crees que me voy a suicidar? No, no, porque ya no veía a los niños, que tenía depresión. ¿Estamos hablando de la misma tía? Sí, ¿dice que no? Estaba en depresión, yo te dije que estaba en depresión, que tú no lo dejaste ver a los niños. No me quiero suicidar y eso se lo dijo a mi tía. ¿A qué grado tiene que llegar mi tía para que me dé permiso de ver a mis hijos? A ver, ¿te dé permiso de ver a tus hijos? ¿Cómo? ¿Con quién viven los niños? Ahorita con él. ¿Tiene un mes que yo no veo a mis hijos? ¿Por qué? Porque es... Tiene un mes que yo empecé la relación con esta... No tiene una pareja estable. Pero, a ver, ¿algún juez ha determinado con quién viven los niños? No, no. Tengo los cuidados temporales de los niños porque yo ya llevaba un proceso pero me abandonaron el caso. ¿Quién te abandonó el caso? La abogada que había contratado en ese momento me dejó todo ahí, ¿Para qué estás desperdiciando tu dinero? Mis hijos tienen que estar conmigo con tu mamá. No precisamente, Aris, no precisamente y por eso estamos aquí para resolverlo. No, y de la mejor manera. A ver, ojo, ¿quién lleva a los niños a la escuela? Yo. Y los recojo yo por la tarde. ¿Y quién se hace cargo de sus alimentos? Ahí sí no entendí. ¿Cómo logra tu marido llevarse a tus hijos si no hay una orden de un juez que así lo avale? Ah, es que ahí va, ahí va, porque se le dio que esta persona... Tantito. Cuando yo la encuentro con el trabajador, ella bien campante agarró y se fue. Se quedó primero, se quedó dos días porque no se quería. Yo le dije, vete de mi casa. ¿Te dejó a los niños? Sí, le dije, vete de mi casa. Es que tú veías un sitio mal con el trabajo. ¿Tienes hijos? Tienes hijos y además, te voy recordando lo que dijiste, recién te sentaste ahí, que tú eres más madre para Aris que su mamá, que la parió, ¿correcto? Entonces, entenderás, ¿qué harías tú por tus hijos? Te corren de tu casa, ¿qué es lo primero que agarras además de...? Sí, agarro a mis hijos y me los llevo, obviamente. ¿Por qué no lo hiciste? Porque este tipo, mi expareja y mi ex-suegra que es una meticha entrometida... A ver, sin la estar poniendo calificativos, ¿no? Disculpa, Rocio, pero es que es lo que es la verdad. La señora cuida de tus hijos, ya desde ahí, ya respeto. Pero desde siempre por ella, mi relación también se deterioró mucho. Aris, y también su... Aris, Aris, desafortunadamente no te puedo decir el dicho que reza que puede más, ¿no? Algunas partes del cuerpo de una mujer que lo que la demás pueda, la gente pueda decir, incluyendo a la suegra, la verdad, porque es muy fuerte, pero es real. Cuando el amor impera así, se mete a la suegra, se mete a quien sea, pues digo, hay hombres que no son, caballeros que no son tontos, ¿cierto? Pero son como demasiados pretextos que se están poniendo aquí. Tú no tomaste a tus hijos y simplemente te fuiste, o sea, te vas de la casa, con permiso, con mucho gusto, buenas tardes. Es que no me fui, yo no me quería, yo no me salí en cuanto él me corrió, yo no me salí. se los quitó. Ella sí quería que me saliera y ella sí. No, la levantó porque la amenazaron, la amenazaron. Si ella hubiera tenido el interés, yo veo cómo le hago y me lo llevo. A ver, David, ¿qué tiene que hacer una mujer o un hombre que quiere iniciar un proceso por la guardia y custodia o la patria potestad de sus hijos? Bien, la patria potestad es la facultad que tienen los padres sobre sus hijos para proteger los derechos y sus obligaciones. Incluso... Que puede ser compartida, ¿cierto? Esto es patria potestad. La guardia y custodia. La guardia y custodia puede ser compartida. Y la patria potestad solamente le corresponde a uno solo. Le corresponde a los dos. ¿A los dos? Sí, claro. Por el solo hecho de ser sus padres. Pero cuando existe una separación, en este caso, quien tiene la patria potestad y la guardia y custodia pues es naturalmente... ¿Con quién se quedan los menores? ¿Con quién se quedan los menores? Pero a tu pregunta y relacionado al caso en concreto, tiene que existir una razón justificada. Ok. Totalmente justificada. Me sorprende, hace unos momentos platicando sobre la pandemia, sobre los hábitos que no eran los mejores ni los idóneos, naturalmente este uso de tabletas y de otros dispositivos en donde, si bien es cierto, la pandemia nos llevó a romper hábitos, eso precisamente es una razón que puede afectar al menor en su ambiente, en el desarrollo integral de incluso derechos y obligaciones como lo son los menores en la patria potestad y la guardia y custodia que tienen con sus padres. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre o una madre para llevar a cabo este procedimiento? Tener una razón justificada. A ver, me corren. De momento, pues tendría que denunciar que en este caso cualquiera, en sentido contrario, está siendo privado del acceso a su casa o a su vivienda. Y me quitaron a los hijos. Esto es la vía penal. Claro. Y en la vía familiar, ante una autoridad y un juez de lo familiar, tendría que llegar mediante un escrito inicial y razonando y justificando, argumentando y exponiendo pruebas. Porque también no podemos suponer sin conceder ni creer o pensar, pero sí creo que podríamos dar el beneficio de la duda. En este caso, respecto a la pareja que parece ser que estuvo en el reclusorio pero no sabemos por qué delito y resulta que salió cinco años después, me sorprende porque no creo que exista un delito contra un menor ni por violación ni por abuso sexual o por acoso o por ningún otro. Que equivalga a cinco años. Que equivalga a cinco años. Eso me hizo mucho ruido también. Me parece que hay algún enredo familiar, personal, vecinal incluso que está afectando unas esferas que no deberíamos de permitir porque eso también puede afectar a los menores que en este caso es a los que estamos protegiendo, se supone. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte. ¿Qué has analizado acerca de todo este caso? ¿Es válido que toda una familia intervenga en los problemas de una pareja para proteger a los niños? Pues depende, depende como maltrato o algo. No, no es válido porque ambos, o sea, los dos tenemos que resolver nuestras propias cosas personales y la familia pues no tendría por qué intervenir. Así es. El tema de lo de menos ya, ¿verdad? Vamos con los menores de edad porque si se pusieron el cuerno y nadie lo sabía o no, pues yo creo que ya es secundario. Iván, ¿qué has analizado hasta ahorita? Te he visto muy atento, muy metido. Hay varias cosas que decir y efectivamente como señalas hay reacciones del cuerpo y reacciones oculares que nos indican que o bien no tienes la respuesta, Aris, o estás tratando de buscarla porque precisamente desconoces lo que está pasando y eso es bien preocupante porque precisamente no sabes con quién estás. Aquí hay un término, no sé si lo conozcas, Rocio, y en casa, la ibristofilia es esta atracción por personas amenazantes, por personas peligrosas que precisamente generan todo un acercamiento inconsciente pero en este caso creo que es demasiado consciente y se trata de ir redondeando para que precisamente se pueda dar entre comillas esta figura de pareja o esta figura amorosa. Y que sé que puede crear cierta codependencia peligrosísima. Peligrosa en todos los sentidos. Disculpa, yo quisiera que se arreglara esto como tú dices de la mejor manera porque yo no tengo nada en contra de él. ¿Cuál es la mejor manera para ti, Aries, como mamá de sus menores? Que mis hijos estén conmigo y claro que puede verlos a fin de semana. A ver, el juez va a conceder, a conceder, sí, primero va a evaluar y el juez te podría conceder de primera instancia a ti porque eres su madre y normalmente primero se van con la mamá y después con el papá salvo que no se descubra algo que pudiera impedir que estén contigo. Bueno, pero yo no soy la mala persona, yo no soy la drogadicta, yo no soy la que estuvo recluida. No lo estoy poniendo en tela de juicio, pero tampoco me consta ahora, tampoco me consta lo que está diciendo Yair, ¿correcto? Y otra cosa de las cuales yo no quiero que mis hijos no trabajen. Eso no es un impedimento a raíz de dos años que están conmigo los niños, yo no he recibido pensión por parte de ellos. Por fin, ¿Eso dos años? ¿Ya no te vas a recibir pensión? De los dos años que nos dejamos, ¿cuándo has visto que una no? A ver, tantito, doña María. Yair le ha concedido el que ella se lleve a sus hijos a pasear. Sí, que bueno. Sí, pero ella lo ha hecho de que, dame dinero porque los niños me van a pedir y los niños quieren hacer otro. Cuando ella va a ver a mis hijos y se los lleva, yo soy el que le tiene que dar el dinero para que salga a pasear. ¿Para qué? Para que ella los pasee. ¿Para cómo sabemos que sí les compra a los niños y a lo mejor se lo gasta con su pareja? No lo sabemos, pero por favor, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo tendría que ser de acuerdo a la ley, David? Bien, hay una confusión primero en donde veo que la pensión se tiene estigmatizada, los alimentos se tienen marcados y claro, solamente en sentido del padre o de proveedor de todo este tipo de pensión y alimentos hacia la madre. Hoy en día ha habido un cambio en la ley, en la sociedad y particularmente en la práctica en donde también el padre le puede exigir una pensión a la madre siempre y cuando en este caso usted no trabajara o en su caso ella tuviera mayores ingresos. Es importante que tengamos clara esa parte porque no siempre el padre va a llevar esa carga de proveer la pensión y mucho menos ser un deudor alimentista porque sería ya ilógico jurídicamente. O sea, tendría que en este caso pagar Aris. O sea, si ella va por los niños no tendría por qué estarle pidiendo dinero a Yair para comprarle tantito de déjame escuchar primero, vamos a escuchar. Si estás inconforme es otra cosa. Yo estoy escuchando, yo estoy aprendiendo a Aris sobre, a ver, yo estoy aprendiendo y escuchando al licenciado lo que dice la ley. Yo no lo sé, yo me estoy enterando si tengo derecho o no tengo derecho. si salgo yo a trabajar. De querer yo no le pido un quinto. Señora, tú no tienes a tus hijos, entonces tú tendrías que trabajar. Claro, yo tendría que trabajar. Si tú tuvieras a tus hijos, ¿con quién dejaría a mis hijos cuando yo saldré a trabajar? Esa es mi pregunta. No lo sé, como muchas madres le hacen. Te las tienes que ingeniar. O sea, a ver, Aris, no eres la única mujer en este planeta Tierra ni en este bendito país que tienen dos hijos y hasta más. Pero él sí tiene el apoyo de su mamá. Mi tía vive tiene trabajo, o sea, no se los puedo yo encargar a ella. ¿Tienes mamá? Es la obligación. Sí, pero mi mamá se desentendió desde muy pequeña. Entonces es tu problema. A ver, aquí el punto, el juez no se va a poner meticulosamente a ver y analizar si tienes o no la cabeza. O sea, no, no va ahí. Tú tienes la obligación de trabajar sí o sí porque la pensión, ojo señora, por favor escucha. Por eso es importante que cuando los especialistas hablan los escuchemos todos. Yo al menos aprendo mucho porque son herramientas para mí. pero no me parece. Eso es otra cosa. Yo quisiera arreglarlo. Lo voy a decir al juez, ¿qué cree? No, pues no. Qué padre habla, pero no me parece. Los juzgados están llenos de inconformidad. Pues sí. De cualquiera de las partes siempre y cuando uno acredite un mejor derecho que el otro. Eso es natural y es lógico. Yo quisiera ponerme de acuerdo con él nada más. Ahora bien, si usted está diciendo que no tiene tiempo para atenderlos, que con quién va a dejar a los menores y que tiene que salir a trabajar con mayor razón, la guarda y custodia no la va a tener. Se la van a dar al papá. Desde luego. Porque él sí tiene con quién dejar lo que es con la abuela. Sí, pues con la alcahueta. Claro, pues sí. En su momento. Y Aris no tiene esa figura materna por parte de su mamá. Yo no tengo ese apoyo que él tiene. Pero Yair sí. Ahora, entonces, no tiene ninguna obligación. Por favor, vamos a dejar claro esto. Punto por punto, Aris. Primero, Yair no tiene obligación de darle dinero a Aris cuando ella vaya por los niños y se los lleve a comer un helado. No. Si no llega en un convenio, no hay un acuerdo entre las partes que así lo estipule. Perfecto. Si ella llega a acreditar y a iniciar un juicio por la vía familiar en donde solicita una pensión y todos los gastos inherentes, independientemente de que no tenga la guardia y custodia, sino por el simple hecho de tener hijos, en este caso con esta persona o cualquier otra persona en nuestro público, tienen derecho a. Eso ni yo como abogado ni el público como una opinión. Nadie lo podemos impedir. Nadie lo puede impedir porque es un derecho por el solo hecho de ser su madre. Ahora bien, hay una segunda etapa y otro momento procesal donde tendrías que acreditarlo, como también tendrías que acreditar que los menores conviviendo contigo y con la pareja que tiene... No corre peligro. No corre en peligro, no tiene ningún riesgo y que tampoco se tiene que dictar una medida provisional. Porque durante este procedimiento, lejos de hablar de una pensión, el juez lo que va a buscar y va a determinar es que no exista ningún tipo de riesgo. Ok. Hay que subrayar y hay que tener claro donde existe un riesgo y donde el juez descubra mediante un perito en psicología que existe algún tema especial y particular por los antecedentes que hay o meramente por el espacio en el que conviven, definitivamente no va a haber guardia y custodia. Perdón, eso es lo que yo quisiera arreglar. Yo no quisiera envenenarles el alma y el corazón a mis pequeños contra su padre. Harías mal porque los niños van a ser examinados por un psicólogo, psicopediatra como Iván. Ah, bueno, claro, sí, pero imagínate que lo hiciéramos como le estábamos haciendo. Pregúntale a mis hijos, ¿con quién te vas? ¿Con tu papá o con tu mamá? Eso para mí no. ¿Para ti no? ¿Para el juez sí? Bueno, sí, pero que lo haga el juez. Que no se meta para nada. Yo lo que busco nada más es jugar la seguridad. La seguridad y la integridad de mis hijos. A ver, esta señora siempre me trae muchos problemas. Aris, tristemente, te tengo una mala noticia. No estás para condicionar esa parte. Te puedo casi responder como el abogado te está diciendo. ¿Quién cuida a los niños en la ausencia del papá que se tiene que ir a trabajar para proveer que esos niños estén bien? Para que vayan a la escuela, para que tengan alimentación, para que estén bien su integridad. ¿Quién? Su papá. ¿Quién se tiene que cuidar a esos niños a falta de la madre? La señora. Entonces, imagínate, no, a ver, mi juez, pero es que yo quiero que independientemente de todo, mi suegra no se meta. Es una señora adulta. ¿Te lo concedé? Difícilmente, porque incluso ya venimos con un tema de costumbre o de rutina o una actividad donde los menores ya están... ¿Cuántos niños no son arrebatados de las manos de las abuelitas Ni siquiera dejas hablar, licenciado. Perdón, Rosy, es que estoy muy inconformada. No, a mí me puedes pedir perdón, pero si vas ante un juez y te comportas así, te saca de la sala y te dice, señora... Multa y medida de premio. ¿Verdad? A ver, mira, voltea, por favor. Aris. Bien. Puede haber una multa o una medida de premio, incluso como un arresto, hasta de 72 horas. ¿Por qué? Porque no se están escuchando ni se están tomando en cuenta los argumentos que al final del día te pueden conformar, sí, es cierto, pero hay que reconocer que lo importante es salvaguardar a los menores. Y repito y reitero, si el juez o la autoridad competente en materia familiar se llega a dar cuenta que incluso la actividad o la reacción que estás teniendo no es la idónea, pues es un preámbulo también y es un pequeño detalle que puede detonar otros, como cuáles, como violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, que también ya lo hemos platicado en otro momento. Y esto hablando en cuanto a ti y respecto a la pareja o las parejas futuras que puedas llegar a tener, también no es un escenario idóneo para ellos. Y psicológicamente tampoco es correcto para los niños. Imagínate, o sea, qué padre que estén peleando por mí. Los dos me quieren, pero cuidado si me quieren solamente pues para que me pasen la pensión alimenticia. Sí, porque además ahí hay juegos. Yo no tengo derecho por ser su madre. Todos los derechos que puedas imaginar siempre y cuando demuestres legalmente que eres la persona idónea. Ser madre, parir un hijo no te da derecho sobre tus hijos. Nada que ver. El hecho de que hayas estado casada con un señor y hayas procreado dos hijos no quiere decir que tú vas a decir no, pues viva, ya, aquí me acuesto, me saco, el aceite del ombligo toda la vida, ¿verdad? Y pues voy a tener una pensión alimenticia porque tengo dos hijos con el señor y pues yo con esa pensión alimenticia voy a hacer lo que sea o lo que se me pegue la gana. No, porque la pensión alimenticia no es para ella, es para los niños y pudiera haber una pensión alimenticia para ella siempre y cuando un juez lo determine, ¿correcto? Es que mira Rocío, yo también a mis hijos nunca los descuido. A lo mejor eso que se quedan hasta noche la tableta y todo, pero no son descuidos, yo siempre estoy al pendiente de mis hijos. No son descuidos. No, no son descuidos. Para mí si lo serían. ¿Tú cómo los ves? ¿Como descuidos o como menos descuidos? Sí, puede funcionar. ¿Demasiada permisión? Sí, habría que entender el contexto, pero efectivamente cuando a veces los papás hacen eso de otorgar una tablet, todo este dispositivo que los hiperestimule, que los hiperentretiene, evidentemente hay un descuido. Se dice, le sostengo la atención mediante este recurso, pero evidentemente también se está descuidando otras cosas. ¿Por qué? Porque funciona precisamente para yo poderme dedicar a otras situaciones que sí, efectivamente, pueden dar lugar a algo que parece un descuido. Incluso, perdón Rocío. Tengo un minuto para terminar el programa y yo antes de despedirme, porque nos vamos a quedar un ratito más aquí, yo les quiero decir público que esta historia tiene que continuar. ¿Por qué tiene que continuar? Porque el objetivo principal de Yair no es venirse a quejar si le pusieron el cuerno, no, sino que quiere la custodia y la patria potestad de los niños. De la misma manera, Aris quiere lo mismo. Es decir, imagínese, mi hijo tatuado a los ocho o diez años, fíjese, la señora, sus años, de ridiculeces, eso no se me hace. prejuicios que el juez no va a tomar en cuenta. Pero los va a ver, va a analizar igual a la abuelita, a mi exsuegra, y entonces va a dejárselos a la abuelita, a la mamá. El juez tomaría más en cuenta. ¿Quién es la nueva pareja de la señora con la que van a vivir los niños? ¿Un ex convicto? Investíguenme al señor, yo necesito estar segura que esos niños no están corriendo riesgo. Señora, que te quede claro, soy mujer igual que tú, este foro no tiene sexo, no defendemos a los hombres ni a las mujeres, estamos aquí para hacer lo que la ley indica y hacer las cosas correctamente. Nadie está en tu contra, pero así como él quiere pelear la guardia y custodia y la patria potestad, también estoy diciendo y no me dejas hablar, que tú lo quieres hacer por lo inconsiguiente, esto tiene que continuar. Es una historia que no va a terminar aquí hasta que nos diga David qué es lo que pueden hacer ambos al mismo tiempo y ambos que les quede claro, van a ser ayudados y guiados si nos lo permiten, si no quieren, pues no podemos hacer y siempre, ojo. Me gustaría que se fuera de la mejor manera y lo más rápido posible porque tengo un mes sin ver a mis hijos. Continuamos. Mira, no puede ser de una manera que no sea la mejor manera, Aris, porque hoy se los digo sin pelos en la lengua, a mí no me importa ya lo que tú quieras o lo que quiera el Señor, a mí lo que me importa son los niños. Junto se acabó. Gracias David, gracias Iván, seguimos en el foro, ustedes estarán informados y enterados y que todas las puertas del universo se abran y atraigan siempre para ti lo mejor. ¿Qué quieres para ti? Eso te mereces. Así que, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Yo me quedo un ratito más y los mantengo al tanto. Ok. Claro. Gracias. 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 Gracias.